Lili y Teo, la magia de la amistad, por Mary Kondo, coescrito e ilustrado por Salina June, traducido por Vanessa Pérez Auquillo, editorial Beascoa. Lili y Teo eran mejores amigos, pero no siempre les gustaba hacer lo mismo. A Teo le encantaba ordenar, y a Lili coleccionar cosas. Las colecciones de Lili crecían y crecían, hasta que se quedó sin sitio donde guardarlas, así que metió sus piñas debajo de la cama. Almacenó sus bellotas debajo de la alfombra, y amontonó su ropa en la bañera. Cuando Teo fue a visitarla, le preguntó, ¿te gustaría jugar al fútbol? Lo siento, respondió Lili, he perdido mi pelota. Así que Teo se fue a su casa. Al día siguiente, Teo le preguntó, ¿te gustaría ir a nadar? ¡Claro que sí! Voy un momento a buscar mi bañador, dijo Lili. Lili buscó en sus cajones, en su armario, y hasta en su caja de juguetes, pero no pudo encontrarlo por ninguna parte. Así que Teo se fue a su casa. Echaba de menos a Lili, pero las cosas se interponían entre los dos. Quizás a Lili se le haya olvidado que somos amigos, pensó Teo, e hizo algo especial para recordárselo. Lo puso en una caja que le llevaría al día siguiente. Toc, 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 toc. Teo llamó a la puerta una y otra vez. Y esperó, y esperó. Para Lili, llegar hasta la puerta era como hacer una carrera de obstáculos. ¡Ya voy! Cuando por fin llegó, Teo ya se había marchado, pero le había dejado un paquete. Un álbum de fotos sobre nuestra amistad, exclamó Lili. Aquel regalo la hizo tan feliz que casi se quedó sin respiración. Lili y Teo. ¡Eres una amiga maravillosa! L más T, eliges ser feliz. Así que tomó aire profundamente y fue corriendo a casa de Teo. Te he echado de menos, dijo Lili. ¿Podemos jugar aquí? ¡Claro! Respondió Teo. Sacaron sus juegos favoritos y disfraces y dieron juntos su álbum de fotos. Cuando terminaron de jugar, Teo guardó los juegos y los disfraces. Ojalá pudiéramos jugar también en mi casa, dijo Lili. Pero no hay espacio. Sí lo hay, dijo Teo. Deja que te lo enseñe. ¡Hay muchísimo que ordenar! Teo estaba entusiasmado. Lili muy agobiada. Vamos a jugar a hacer montones de cosas parecidas y luego poder decidir con qué te quieres quedar. Hicieron un montón con la ropa, otro con los libros y otro con los juguetes. Pero, ¿cómo lo decido? Pero, ¿cómo lo decido? Es muy fácil. Si te hace feliz, dijo Teo, quédatelo. Y si no, dale las gracias y dile adiós. Lili y Teo separaron todas las cosas en cajas para guardar, donar, reciclar y tirar. Lili le dedicó un tiempo a todas y cada una de las cosas. Esto me hace muy feliz. Teo enseñó a Lili a doblar su ropa y a colocarla bien en sus cajones. Ahora, Lili tenía espacio para las cosas que más le importaban, como sus libros favoritos, darse baños con mucha espuma y, sobre todo, espacio para su mejor amigo Teo. ¿Cómo doblar una camiseta a la manera de Conmarie? 1. Dobla un lado de la camiseta hacia el centro. 2. Dobla la manga hacia atrás. 3. Dobla el lado contrario de la misma forma. 4. Para un poco antes del borde. Luego dobla la manga hacia atrás. 5. Dobla hacia abajo la mitad de arriba. Deja un poco de espacio. 5. Para camisetas más pequeñas, dobla mejor un tercio en vez de la mitad. 6. Dóblala por la mitad, formando un rectángulo. 7. Consigue que se ponga de pie. 7. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Si te gustó, dale like y compártelo. Y si aún no duermes, no olvides suscribirte a nuestro canal y escuchar el siguiente cuento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!